Hola, buenas tardes a todos y a todas. Tengo este libro para leer. Es sobre la vida de este, el mundo como lo ve. Es un libro que tiene unas 141 páginas y es una biografía. Trata el tema de su mundo en Israel, los ideales judíos, declaraciones de principios, la lucha contra el nacionalismo. En sí trata todo sobre algo, parte de su vida. Reflexiones sobre la crisis económica mundial. Es un libro muy interesante que os puede gustar muchísimo. Si os interesa, ya sabéis, un euro más gastos de envío. Dejar vuestros comentarios, suscribiros si os gusta y podréis estar atento a otros libros que pueda ofreceros. Bueno, os mando un saludo y que tengáis un buen día.